Hola a todos, os presento a Mr. Ventilador este que nos va a hacer compañía porque si no mi cámara se apaga y yo me derrito así es que si oís un ruidito de fondo no os preocupéis no es ningún turbo reactor, es mi ventilador que lo tengo al lado bueno, dejémonos de chuflas, hoy os traigo un haul, un haul de rebajitas que ya como ya os anuncié por Instagram, y el que no me siga por Instagram pues se lo ha perdido, así es que no sé a qué esperáis lo tenéis ahí abajo en la cajita de info o tenéis el link a mis redes sociales pues eso, como os decía, ya os anuncié en Instagram que no me había escapado al final de las rebajitas yo me resistí y me resistí, pero una es débil y al final, oh, tengo sucia la tabla, Dios tendré que limpiarlas una es débil y al final sucumbe con lo cual, os voy a enseñar todas las rebajitas hay unas rebajitas que están muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ahora las enseño las primeras, y porque son las últimas que me llegaron y por eso están las primeras en la caja, porque las puse todas juntas fueron las de O'Nive O'Nive, que me regaló el cordoncillo este estos cordoncitos van muy bien, que son de pórtico que solamente lo que es por el carrete de maderita ya merece la pena y esto es un cordón de cáñamo cordón de cáñamo súper chulo en marrón oscurito hay de distintos colores y están de rebajitas y no sé si está a la 20 céntimos el carrete por ahí fácil, súper barrio, de verdad bueno, O'Nive es de las tiendas que cuando pone rebajas, pone rebajas pero no eso del 10% al 20%, no, no rebajas del 50% al 70% y se quedan tan a gustito, de verdad esperad que suma un poco esto me he dejado el móvil al lado para no equivocarme con los precios y deciros realmente lo que ha costado esto porque es que es una pasada a ver, en primer lugar salen los daicas de esta colección de Cute Girl es una colección muy bonita que ya se tiene tiempo pero que si yo tuviera que hacer hoy por hoy un álbum para una niña seguiría utilizando esta colección porque tanto esta colección como la de Little Boy tanto de niño como de niña para bebés, me encantaron y posiblemente, y las tengo ahí las tengo ahí almacenadas y posiblemente si tuviera que hacer un álbum hoyo de por hoy para una niña así entre 5 añitos 3 y 5 añitos seguiría eligiendo esta colección queda preciosa y me llevé las maderitas que las maderitas de Cute Girl valen 1,20 1,20 las maderitas de Cute Girl y los daicas de Cute Girl valen, a ver que los encuentre ¿dónde estáis? daicas de Cute vale, 2,54 los daicas que que y ahí hay daicas de acetato y todo esta colección tiene daicas de acetato es súper chula me encanta bien por orden de aparición como van saliendo me llevé estas rosetas también de Will Heard porque esta colección de Will Heard cuando la sacó el año pasado Crate Paper yo compré simplemente esta pequeñita y poca cosa más no sé si es que no me llamó mucho la atención en su momento o que tenía mucha sobrecarga de material o que tenía mucha sobrecarga de trabajo también es verdad y a lo mejor ni reparé en ella cogí este pequeñito portal pero además lo utilicé para hacer el mini álbum ese que hice en cajita desplegable ¿os acordáis? y no me quedaba casi nada y es una colección que luego repasándola y viéndola estaba muy bien me gustaba y no sé por qué no las cogí bien os digo a ver las rosetas valen 3 euros sigamos 2,43 2 clips valen los clips Paper Clips de Will Heard 2,43 euros son chulísimos son súper chulos con oro rosa las pegatinas de florís y aunque tengo unas pegatinas de florís ya la próxima colección de Eritats de Magic Hall creo que va un poquito en la línea vintage también como la de florís con lo cual estas pegatinas aquellas cantarán la traviata y estas pegatinas pues están bastante baratitas y creo que me pueden hacer el apaño así es que las pegatinas de florís estaban 2,43 sí que me acuerdo que aparte este alfabeto viene muy bien porque este tipo de tipografía si tienes la H fíjate si a la H le cortas por aquí y por aquí se te queda una R si a la H le cortas por aquí se te queda una N si le das la vuelta se te queda una U si le cortas por aquí se te queda una L este tipo de tipografía da un montón de juego pues el alfabeto ahora os digo cuánto estaba el alfabeto que eran 2 euros y poco alfabeto vale 2,33 fijaros 2,33 euros el alfabeto luego los adornos dimensionales porque cogí también la colección Huray no me la al principio no la había cogido pero la verdad es que estaba muy bien de precio y yo digo y si tengo algún cumpleaños que hacer algún cumpleaños algún álbum de cumpleaños o algún adornito o algunas tarjetitas así para cumpleaños os digo ah me la llevo me la llevo y la guardo porque no había comprado nada de esta 2,33 valen también los adornos dimensionales 2,33 valen luego me llevé estas los stickers las pegatinas esmaltadas de carrusel que valían un pastizal cuando salieron luego yo se las compré a una IFIA por 4 euros y pico pero es que esta vez estaban ya los carameles stickers de carrusel estaban a 2,67 2,67 para flipar me llevé también los puffy de will hair porque estaban también muy bien de precio y ya así completaba la colección a ver donde están los adornos valenales embossed puffy stickers son estos vale los embossed puffy stickers estos valen flipa lorito 1,95 1,95 luego tengo estos que son los son stickers pero son son transparentes que estos vienen genial para ponerlos o en acetatos o para ponerlos encima de las fotografías y que son super chulos que los había visto yo por aquí vale hair fold stickers will hair 1,95 los stickers transparentes 1,95 también y el sellito este y el sellito este tengo el de niña el de la colección de niña pero el de cool kit el de la colección niña no la tenía y es que valía 1,08 como para dejarlo ahí si es que este perrito es monísimo y solamente 1,08 aunque sea para poner el nombrecito de cool boy y luego ahora os paso a enseñar también que me llevé unos cuantos papeles estos que quedan por ahí en el pintero es que estaban a 0,48 es que no los he visto nunca tan baratos los papeles a 48 céntimos me llevé este de la colección oasis el de los sellitos que la colección oasis es una colección que así está extendida por estos mundos pero a ellos todavía les quedaba algo me llevé unos cuantos papelitos porque luego cogí más de purán estos de aquí porque estaban a 48 céntimos también ya os digo me llevé este que es el holográfico que por ahí está bastante más caro y estaba a 93 céntimos si no me equivoco que es el papel especial este creo que estaba 93 céntimos y me llevé dos 93 céntimos y este tiene ¿veis? con destellos holográficos las velitas las rayitas de las velas es el papel especial y está súper chulo y me cogí dos y así para hacer una tarjeta para hacer una portada de un álbum de cumpleaños o lo que sea y ya está me llevé ¿veis? otro papelito también y me cogí este que este este papel a ver ¿cuánto estaba? 0,93 también los papeles especiales están a 0,93 y yo no sé cómo he podido vivir en esta vida sin este papel es que es una pasada ¿habéis visto? con las hojas de platanera y las hojas monstera qué bonito 0,93 tenía que haber cogido dos no sé por qué no cogí luego por la otra parte también está chulo pero me encanta este para una portada de un álbum no me digáis es genial yo creo que cogí de Quilher que ya os como os digo tenía solamente la colección pequeña me cogí los papelitos que habían estaba este del Tucán este que me parece una divinidad me parece precioso me he cogido este de las hojas me parece muy muy bonito y por detrás tampoco está mal porque a mí la combinación del amarillo en cualquier álbum me gusta mucho le da mucha alegría este de las hojas que también me parece espectacular por detrás no me gusta mucho pero este de las hojas no me parece espectacular este de las gafitas que bueno para recortarlas queda gracioso este no lo utilizaría como papel yo lo utilizaría siempre recortado a modo de de gafitas o utilizado también media parte de detrás que la parte de detrás tampoco me disgusta con los verdes combinado con estos verdes pero este papel de gafitas no lo puedo utilizar así entero la recortaría este que me parece muy bonito este papel y por la parte de detrás también no cogí dos pues no no cogí dos seguramente no quedaría este me parece muy bonito también y a 48 céntimos estaban el de las etiquetas lo mismo también a 48 céntimos me llevé dos porque las etiquetitas siempre viene bien tened que a 48 céntimos hice acopio de papel este es de la colección GRD para San Valentín que me gusta es de los pocos papeles así que me gustan de San Valentín porque no me gustan demasiado este es todavía de la colección Woodlines que también está por ahí que me gusta mucho tanto el uno como el otro combinados este es de la colección Hello Love que es una colección de San Valentín desde ya tiempo pero es que estos marquitos por la hoy son buenísimos para recortar y decorar y por la parte de detrás está con lleno de corazoncitos que también está chulo porque no son muy muy pesados es que las colecciones de San Valentín de Kali Paper cada día son más más empalagosas y esta es una colección que ahora se acerca a Halloween lo siguiente después de verano ya prácticamente es Halloween que es la colección más bonita que he encontrado yo de Halloween y cada vez que queda algo por algún sitio lo voy recogiendo porque es que es súper chula que es la de After Dark ya tiene años pero ninguna de las colecciones que han venido detrás me han gustado esta me parecía espectacular es más la voy a comprar en digital para poder descargármela y para poder hacer yo con la cameo los daikats y todo porque es muy bonita es muy bonita la pena es que claro todo el glitter naranja que tenía y todo pues no lo voy a poder conseguir pero bueno siempre le podemos poner pegamento y tal echarle el glitter naranja el problema es como se va a quedar luego la habitación de purpurina por todas partes pero bueno este también que es muy bonito con las rayas negras en Halloween me gustan estas combinaciones negro tostado naranja así negro tostado naranja no me gustan ni los verdes ni los morados ni nada y esta es la única colección que se ajustaba a lo que me gustaba luego cogí también por 93 céntimos el papel especial de oasis con las etiquetitas en en velu monísimo y me llevé el chimpuar de orai que también que también estaba tiradísimo de precio a 3 euros estaba 3 euros estaba 3,03 para ser más exactos a 3 seguritos estaba así es que claro no lo podía dejar ahí como lo iba a dejar ahí por 3 euros ya os digo las rebajas de de orai son espectaculares nada de 10 ni 20 ni nada no estos tiran la casa por la ventana 50-70 todavía quedaba material así es que si queréis pegáis un vistazo a ver qué es lo que queda la siguiente tienda en la que compré rebajitas y no rebajitas fue como todos podéis ver mi tienda de aloe ya tengo la toalla y además hace juego con mis uñas ¿os acordáis que os lo dije en Instagram? que si no me seguís ya sabéis hace juego con mis uñas no la he abierto todavía pero bueno la he visto por otras compañeras que sí que han comprado y la verdad es que sí que lo que sí que tiene razón es que es muy suavecita es como muy atorciopelada compré dos cacharritos de nubo porque no no es que sea la leos la leche como dice la gente de pegamento es un pegamento que está bien no es que tampoco sea malo que está bien tampoco es una cosa para tirar cohetes pero sí que es verdad que tiene un packaging muy bonito y que estaba muy barato estaba a 3 euros y algo que normalmente vale 6 euros con lo cual me llevé dos botellitas y ya las tengo ahí guardadas en la hucha a ver conseguí porque estoy intentando recopilar lo máximo porque puedo de esta colección antes de que se extinga totalmente porque fue una colección que me gustó mucho de verano también de Cray Paper de hace dos años la de Woodman y estaban todavía por ahí dando vuelta los marquitos por ave ¿os acordáis de cuando salieron estos marquitos que todo el mundo plagiamos? pues bueno pues eso los marquitos por ave de Woodman esto lo dejo para el final me llevé que no había en Onai los Puffy Stickers desde luego no al precio que tenía Onai pero bueno me llevé estos Puffy Stickers que en Onai no los encontré encontré los otros los dimensionales pero estos no estaban como os decía y estoy intentando recoger todo lo que queda los chipboards y que no los encuentro por ningún sitio los de Woodby's y mira que los he mirado porque yo soy de las que me recorro todo pero no los chipboards aparte de los que yo tengo que tengo ahí guardados en mi colección no hay chipboards de Woodby's mira que eran bonitos pero las pagatinas todavía estaban aquí en mi tienda de arte y yo dije pues ahora a la saca antes de que se ahogue estos los tengo no sé tres veces o más pero es que son tan bonitos estos Puffy Stickers que me da lo mismo tenerlos otra vez es que me da lo mismo es que esta colección también es una colección muy mona para hacer un álbum para niños me parece tan encantadora con la gatita con la conejita y la gatita me parece una colección tan dulce que la de Woodrow Lane que no me importa tener esto es varias veces conseguir los stickers conseguir los stickers que no estaban en Onai y aquí sin embargo sí que estaban en mi tienda de arte y así pues bueno me llevaba la colección entera por un lado los chipboard los dimensionales por otro los Puffy por tal pues a poco a poco hago la colección ¿veis? de aquí sí que estaban los adhesivos todavía tenía los adhesivos y tenía los dimensiones estos que esos no los tenía Onai los que tenía eran estos pero no los stickers tenía estos los adhesivos tridimensionales pero no estos y así ahora ya tengo los dimensionales los no dimensionales los que dejan de dimensionar ya los tengo todos todos luego me llevé y estaba también baratísimo a 3 euros y algo los chipboards de Woodrow Lane porque la vez pasada me llevé los chipboards de Floris que también estaban muy rebajaditos de precio a 3 euros y algo y ahora vi que estaban también los de Woodrow Lane y los de Woodrow Lane es que esta gatita esta gatita esta gatita me tiene enamorada y el osito panda y las casitas y el limonero es que es muy bonita es muy bonita esta colección y la del zorrito aquí también muy bonita me encanta me gusta mucho esta colección me llevé también os lo voy a enseñar y luego hay ojo para el final lo que cogí de la colección de Maui que no me ha llevado mucho porque como ya me había cogido la de la de Lora Bailora no quiero meter tanta y aquí me llevé papelitos porque había bastantes y en una no quedaba claro como estaba a 48 céntimos no quedaba casi ninguna aquí veis me llevé este me cogí también el de las tarjetitas las tarjetitas normalmente las cojo siempre por duplicado porque si quiero coger por este lado así por lo menos siempre tengo dos son son graciosas las tarjetitas son graciosas la verdad es que ahora que tengo la colección en mano no sé por qué no la cogí en su día es graciosa es graciosa veis este también las manchitas con las palabritas por detrás happy day y tal foam confeti celebre esta del confeti no sé si es confeti o terrazo porque como se lleva tanto el terrazo también pero imagino que será confeti si además lo pone confetis confetis y por la parte de atrás pues es un un mosaico entre rosas oscuros y rosas más claros luego cogí el calendario porque el calendario siempre viene bien aunque no lo vaya a utilizar para colección pero para hacer un a principios de año siempre me da por hacer algún calendario sobre mesa y estas tarjetitas vienen muy bien para hacer los calendarios de sobre mesa así es que siempre que hay un calendario y este me parece buenísimo con los colores a la saca pero ya os digo que no es para el miniatur y luego me cogí también de Maui este papel el Bellum este holográfico o no holográfico no con foil con foil turquesa que es espectacular pero espectacular me cogí también las pegatinas las pegatinas de Foam porque igual que las de bonita no me gustó nada el color que tenía el rosa ese apagado estas son preciosas pero preciosas de hecho voy a cogerme otras por si acaso se acaban me encantan y aparte como están palabritas en español pues perfecto y luego pues como siempre para seguir con la colección para seguir con la colección que os enseño que yo tengo aquí mi colección toda de palabritas en español de mis chicas españolas porque yo lo siento pero sellitos no cojo demasiado es que yo no soy de sellitos no soy de niñitas ni pintar pero me encantan las palabritas entonces yo me las pongo en Foam me las pongo con los nubos y cogí pues todas las que tiene escapada nuestro paraíso vacaciones vive el momento y verano todas las que había si hubiera habido más también que hubiera cargado más y se van a mi albuncito de trofeles de mis chicas españolas así es que seguir sacando que no os preocupéis que conmigo lo tenéis clarísimo y esto por parte de mi tienda de arte y ahora me quedan unas poquitas compras que hice en como os decía por último compritas en Apan Scrap yo hago un llamamiento a los señores de Apan Scrap por favor porque en lugar de poner estos detallitos no coges un trocito de acetato y no os engancháis dos wasi tapes y ya está que os va a salir más barato que en lugar de meteros el faenor atar la florecita aquí y todo y poner el trequito de tallito en un acetato dos trocitos de wasi tape enrollado que el wasi creo que lo aprovecha la totalidad de la gente y si no para envolver paquetes y quedáis divinamente de la muerte y no tenéis que complicaros tanto la vida bueno hecho el llamamiento sigo cogí las borlitas estas de Algeard esta sí que es una colección que no me he llevado para nada lo único que me he llevado ha sido esto no me gusta y no me gusta y no la compro ya está es que no todo lo de Kray Paper me gusta de Maggi todo me gusta pero de Kray Paper no me llevé las borlas que las borlas siempre vienen bien y aparte como están con foil holográfico me gusta el holográfico aparte con los colores que tienen son muy llevaderos para la mayoría ¿veis? los colores que tienen son muy llevaderos para mí me chirría un poco el azul marino pero bueno yo sé que se lleva conseguí los botones de Oasis que estos botones son súper bonitos estaban muy bien de precio también los tengo ya en la colección pero solamente tengo un stack de botoncitos y así para los lomos de los álbumes para los álbumes cuando ponéis hacéis álbumes cositos estos botones quedan divinos de la muerte quedan preciosos aparte con estos colores así tal como están combinados quedan muy muy bonitos y para eso son para lomos de álbumes cogí los tight cuts de Sunny Days porque solamente tengo unos y en su día estaban más caros y aproveché las rebajas para llevarme otro stack de Sunny Days otro stack de tight cuts porque stacks tengo dos stacks de los grandes más aparte hojas sueltas y toda la paraternalia nos estamos quedando sin luz y hago toda la luz le subo la ISO a la cámara y arregla pues eso los tight cuts cogí también el papel especial de Oasis digo de Woodbiles que como voy haciendo recopilación por las distintas tiendas pues bueno lo que va viendo pues lo voy recogiendo papel especial que también estaba baratito estaba muy económico luego cogí el papel especial de After Dark la colección que os digo yo de Halloween que veis va con glitter naranja y esta colección va todo todo lo que tiene en glitter lo tiene con este color así es que voy a ver si me hago con una purpurina de este color y me pongo a saco paco con los eye caps digitales para intentar imitarla y luego que molas las bolsas de Japan Scrap así con la con la mariquita sean chulis y aparte lo que me gustan de estas bolsas es que se adecúan mucho al tamaño del 30x30 que hay otras tiendas que las bolsas son muy grandotas y luego hay que plegarlas y no te sirven para reutilizarlas para guardar colecciones bien cogí esta de crepe de Ural que me parece preciosa este papel me parece precioso me encanta de hecho creo que lo vi por esta parte y no vi la cara B porque si hubiera visto la cara B hubiera comprado dos porque me gustaba por la parte de detrás que por la parte de delante así es que voy a ver si me hago con otro conseguí este de hojitas también de Wilhar este de las manchitas que es el de los tigres tigres pumas no tigres este que parece como si fuera piel cuero una imitación al cuero es una pasada está súper chulo y por detrás también las hojas también muy bonitas no descarto comprar dos cogí este también que quedaba todavía de la colección Wood Bands que ya sé que lo he cogido antes pero es igual me da lo mismo así ya los tengo cogí este también de la colección Wood Bands que cogí dos por delante y por detrás y estos son de la colección After Dark que os decía yo que conforme voy encontrando papelitos por ahí me los voy quedando ¿veis? esta colección es que me encantaba me encantaba si no la conocéis verla y en la tienda de American Crafts donde está Crate Paper las tenéis todas las colecciones para descarga digital y la podéis cotidiar y bueno y hasta aquí las rebajitas ya no voy a comprar más porque realmente necesitarlo no necesito nada de lo que he comprado es simplemente pues por tenerlo y ya está por tenerlo por si lo gasto pues que luego son colecciones que desaparecen y ya no existen y encontrarlas que cuesta mucho esfuerzo dinero y traértelas de Estados Unidos con toda la pasta que valen y hay que aprovechar cuando nos queda en nuestro país todavía reminiscencias y cargarlas desde aquí pues nada espero que os hayan gustado las compritas un besito a todos y nos vemos en el próximo vídeo